Hola amigos, dice la Constitución Española que todos tenemos derecho a una sanidad universal y gratuita. Es verdad que en la sanidad española te ponen pechos gratis o te cortan el pene o te lo arrancan de aquí y te lo ponen también, también gratis. Es gratis abortar y eutanasiar, pero ¿y el tratamiento de la enfermedad de la ELA? ¿Por qué no se lleva a cabo un tratamiento desde la sanidad pública, desde el dinero de todos, para ayudar a los enfermos de la ELA? Hoy tenemos aquí a su máximo representante y es que Jordi Sábaté ha conseguido traspasar los medios de comunicación. Gracias Jordi por estar aquí y empatizar con todos nosotros. Jordi, para mí es un honor que estés con nosotros y además saber que ya tienes quien te atiende, quien te cuida, quien te mima y por eso te pregunto que qué tal estás porque yo cada día te veo mejor y qué tal están tus ganas de vivir, amigo. Estoy muy bien chato. Siempre es un placer charlar contigo y sobre todo ver tu melena, color negro azabache, me crea tanto placer al verla, que purifica e ilumina el alma, jajajaja. Y las ganas de vivir, jamás las perderé, incluso una vez muerto, amaré la vida. ¿Cómo está la ley para proteger y cuidar a los enfermos de la ELA en España? Jordi. La proposición de la ley ELA fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados hace más de un año y medio. Desde entonces, los mismos que votaron a favor, me refiero al gobierno de Sánchez, bloquearon 49 veces la tramitación de la ley ELA, impidiendo así poder ponerla en vigor, impidiendo ayudas públicas para salvar miles de vidas humanas. Cuando Sánchez, anunció elecciones, automáticamente, la ley ELA, quedó eliminada, con el cambio de legislatura. Es decir, todo el trabajo, que hemos hecho estos años, para conseguir llevar al Congreso, y poner en vigor la ley ELA, ha ido a la basura. Y cuando, de una vez, tengamos un gobierno en esta nueva legislatura, habrá que empezar a trabajar desde cero, para conseguir el derecho a la vida, y que ninguna sola persona más se ve obligada a morir por cuestiones económicas al no poder costear sus cuidados vitales. Hay políticos que llevan incluso el desprecio de la vida, de las cosas en las que creemos, la libertad, la vida, la democracia. Bueno, hay políticos en Cataluña que incluso llevan a considerarlos como casos aislados, ¿no? Y la verdad es que es vergonzoso. Las declaraciones, que hizo, sobre mi caso, y el de todos los enfermos de, ELA, Manel Balcels, el consejero de salud de Cataluña, en el Parlamento de Cataluña. Son declaraciones delictivas, humillantes, y sobre todo, inhumanas. Desde entonces, pido a gritos su dimisión, como representante público. Los medios, la verdad, que no lo sé, porque no hicieron eco, de este desprecio, hacia los enfermos de, ELA, obligándonos a morir, al no existir ayudas públicas, para poder elegir vivir. Nos estamos convirtiendo en una sociedad sin ningún tipo de valor por la vida. Es escalofriante y terrorífico. ¿Pero qué pasa? Tenemos que pensar, Jordi, que entonces los enfermos de la ELA, ¿sois fachas? ¿Sólo hay enfermos de ELA fachas? Los enfermos de, ELA, son fachas, comunistas, independentistas, anarquistas, izquierdistas, derechistas, de centro, y de absolutamente, de todas las ideologías. La, ELA, es un problema de todas las personas, ya que cuando te elige, le da igual, la ideología que tengas. La ELA, es una terrible, y cruel enfermedad, que en España, cada 8 horas, se diagnostica, un nuevo caso, independientemente de la edad, sexo, estilo de vida, estatus social, y le da igual, si eres fascista, comunista, apolítico, o reptiliano. La ELA, no entiende de ideologías, por este hecho, todos los partidos políticos, deberían de luchar contra la, ELA, en la misma línea. La ELA, no tiene color político. Entonces, ¿a qué crees que se debe esta discriminación, tío? Primero pensaba, que esta discriminación, era debida por cuestiones económicas, pero la ley, ELA, supondría una partida presupuestaria, del 0,0002%, del presupuesto general del Estado, por lo tanto, la cuestión económica la descarté. Luego pensé, que este desprecio, era para no ponerle una medallita a Ciudadanos, ya que fue el partido, que presentó la ley, ELA. Pero a día de hoy, pienso que esta discriminación, es debida, a que el gobierno de Sánchez, odian la vida, y aman la muerte. Otra explicación, no la encuentro. Si alguien la sabe, que me lo diga, por favor. Sánchez, nuestro presidente, se dirigió directamente a ti. No sé si le podríamos dar algún mensaje a la autócrata. Si realmente, digo, lo que le diría, a Pedro Sánchez, te cerraría en el canal, y yo, acabaría en la cárcel. Aunque en la cárcel, sí que tendría los cuidados expertos, que necesito para seguir vivo. Voy a intentar ser prudente, pero esto es un tema, que me lo tomo a lo personal, ya que hace casi cuatro años, Pedro Sánchez, me prometió, públicamente, que ayudaría a vivir, a los enfermos de, ELA, y después de casi cuatro años, no tan solo, no nos ha ayudado a vivir, sino, que ha vetado, bloqueado, y eliminado, ayudas públicas para ayudar a vivir. Con el corazón en la mano, digo, que eso no es simplemente cinismo, sino, de ser un malvado psicópata, que disfruta, humillándonos, y torturarnos, hasta la muerte. En frío, lo que le diría a Pedro Sánchez, es que si gobierna en esta legislatura, que reflexione, y rectifique, su trato, con la ley, ELA, y que urgentemente, la ponga en vigor, ya que quizá, mañana, él, tiene, ELA, o cualquier de sus seres queridos. Pero viendo su perfil nazisista, creo, que solo le preocuparía, si, él, tiene, ELA. Yo le suplico, que se convierta en un ser humano, con alma, y corazón, y que nos dé, el derecho a poder elegir vivir, ya que no hay derecho más importante en esta vida, como el derecho a la vida. Y Ayuso, porque ha puesto a vuestra disposición un hospital, el Zendal, para la ELA. Habrá que venirse, si tienes la enfermedad de la ELA, a Madrid. Lo que está haciendo el gobierno de Ayuso, en la Comunidad de Madrid, es maravilloso. Está creando, el primer centro residencial del mundo, exclusivamente para enfermos de, ELA. Mientras no se ponga en vigor la ley, ELA, suplico que todos los gobiernos autonómicos, tomen el ejemplo de Madrid. Jordi, ¿qué opinas de Vox? Yo, a Vox, siempre le estaré agradecido, ya que ha sido el único partido, que hizo dos campañas para la investigación de la, ELA, destinando el dinero, al equipo de investigación contra la, ELA, del hospital Vallebron. También les agradezco, que en Castilla, y León, hayan destinado 400.000 euros a la Asociación de Enfermos de, ELA, de Castilla y León, para ayudarles un poco a vivir. Te quería preguntar, Jordi, ¿cuál ha sido tu mayor decepción y la mayor alegría en los últimos tiempos? Mi mayor alegría, sin duda, fue el 8 de marzo del 2022, cuando se aprobó, por unanimidad, la proposición de la ley, ELA, en el Congreso de los Diputados. Y mi mayor decepción, sin duda, fue cuando la bloquearon 49 veces dicha ley, evitando que se pusiera en vigor. Yo lo reconozco, tengo rabia y odio hacia los responsables políticos que han bloqueado, hasta eliminar la ley ELA. Decía al principio, Jordi, que tú eres un ejemplo a seguir, pero para ti, ¿qué es lo que te da fuerza? ¿Qué es lo que le da sentido a la vida? El sentido de la vida es simplemente estar vivo. Todo ser humano que esté vivo tiene el poder, de focalizar su vida, en las cosas positivas que le regala la vida, y personas que se creen muy desgraciadas, tienen dos opciones, o centrarse en lo negativo que ocurre en su vida, o centrarse en lo positivo, que todas las personas, sin excepción, pueden focalizarse, en lo positivo que tienen. Para mí, vivir, es sinónimo de luchar. Desde que nacemos luchamos para vivir. Pero no es una lucha, con connotación negativa, sino que es una lucha, no violenta, en la que crea mucha satisfacción, en luchar por lo que uno ama, y en mi caso, amo la vida. ¿Y cómo ves tu España, querida? Yo soy un enamorado de España, amo sus gentes, su geografía, su diversidad cultural y su historia. Actualmente, veo a mi querida España, sin ningún tipo de moral humana, y para los que dicen que eso es progreso, yo no veo un retroceso. Y mucha culpa de cómo está España, es por la ineptitud de muchos políticos, sin tener vocación, de servicio público, y solo tienen una vocación extremadamente egoísta, de mirar para ellos mismos. Pero yo no pierdo la esperanza, que España cambie para el bien común, aunque ahora, puede que se haga una amnistía, para querer romper España. Y un mensaje, un mensaje final, Jordi. ¿Qué mensaje le daríamos a los españoles de bien? Les diría, que jamás pierdan la esperanza, y sobre todo, que ayuden al prójimo, sin esperar nada a cambio, ya que no existe mayor satisfacción que esa. Besos y abrazos con mis pestañas guapetón. Exúrtica. Gracias a todos los que nos veis de verdad y corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com barra kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde cuatro euros al mes, podéis apoyarnos para que tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España.